Tras el fallido intento de golpe de Estado que causó tanto daño a la economía nacional, el gobierno se ha dado a la tarea de enrumbar nuevamente el país hacia la normalidad y la ruta del progreso que venía impulsando desde el 2007. Se ha estado tratando de transmitir zozobra, inestabilidad, inseguridad a los diferentes agentes económicos. Por lo tanto, la firma de este convenio con Bessie lo que demuestra es que los organismos financieros bilaterales y multilaterales continúan reconociendo en el gobierno de reconciliación y unidad nacional a un agente serio, responsable y comprometido con el desarrollo y con el combate a la pobreza en nuestro país. Son casi 600 millones que van enfocados a dos tipos de proyectos vitales para los nicaragüenses, el avance de la infraestructura vial para garantizar las mejores carreteras y para seguir avanzando en llevar el agua potable y alcantarillado sanitario a lugares remotos del país. Por lo tanto, ahora que es lo que se demuestra, que la cooperación internacional y los préstamos internacionales ya no se están utilizando para pagos de consultoría, para pagos de asesoría, para sobresueldo, para megasalarios pagados por debajo de la mesa como se hacían en gobiernos anteriores. Ahora los recursos internacionales se están destinando para tener más y mejores escuelas, más y mejores centros de salud, más y mejores hospitales. En Nicaragua, el BESIE ha financiado 29 proyectos y aún están en licitación y ejecución una cartera de 2.600 millones de dólares en sectores como hospitales, proyectos de carretera y de energía. La aprobación de estos convenios internacionales demuestra que seguimos tomando el camino del progreso y del combate a la pobreza y continuamos contando con el respaldo de los organismos internacionales, los financieros internacionales, para seguir reduciendo la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. Del 2007 al 2019, el BESIE ha aprobado para Nicaragua cerca de 4.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo. Con imágenes de Genoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.